La diva del Bronx, Jennifer López o J.Lo, como también es mundialmente conocida, es una mujer extraordinaria que vive con intensidad la vida. Es famosa por sus triunfos y méritos profesionales al más alto nivel y además Jennifer no se rinde tras una ruptura sentimental. Su vida de pareja es tan activa que la polifacética artista estadounidense de origen puertorriqueño encadena una relación con otra y nunca está lejos del amor. Su carrera es y ha sido fulgurante y también su carrera en lo personal, repleta de experiencias entre las que se encuentra su mayor triunfo, tal y como confiesa la bella J.Lo, sus hijos, los gemelos Max y Emma, fruto de su matrimonio con el que fuera gran amigo Mark Anthony, otro gran cantante de similares características, mucho más romántico, pero superado por su esposa por la proyección mundial de la cantante y actriz. Con Jennifer López resulta apabullante tanta actividad artística pero también sentimental, porque la sexy latina de 48 años, que también es compositora, productora, diseñadora de moda, coreógrafa y empresaria en general, tiene varios logros los cuales ha sido la única en alcanzar. Veamos, es la primera actriz latina en ganar un millón de dólares. Y esto sucedió por su papel en la película Selena, por la que también fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz. Pero tan solo un año después de Selena ganaría dos millones con su mejor película Out of Side. Era el año 1998 y al año siguiente debutó como cantante cosechando éxitos desde ese momento a nivel internacional. Esto le valió alcanzar otro récord, porque es la única persona hasta ahora en tener un Guinness por llegar al puesto número uno en el cine y en su álbum musical On The Six en la misma semana, puesto que nadie le ha quitado hasta la fecha. Su lista de éxitos es larga y para echarse a temblar si es que una artista latina quiere competir con JLo. No tiene rival en el mundo latino, pero lo tienen difícil también otras artistas estadounidenses porque Jennifer lo da todo y es pura dinamita. No demuestran sus giras y conciertos donde esta mujer, super woman, supera con mucho las expectativas de sus fans y seguidores cuando actúa. Es sexy, guapa, sabe dar al público lo que busca de ella y se mantiene en la cresta de la ola, algo que solo los verdaderos y grandes artistas saben lo que cuesta llegar. La fama cuesta, amigos, pero veamos la cara rosa de su carrera como novia, esposa o amante, aunque digamos que las tres cosas son la misma. Porque Jennifer no le pone barreras al amor cuando llega ni le pone ataduras para que no se vaya. De manera que Jennifer elige mal o simplemente no permite continuar cuando las cosas se tuercen de alguna manera y prefiere dar el final como respuesta. Contamos ocho parejas, así que es para entrar en calor e incluso que nos entre un ataque de fiebre. Veamos, su primer amor fue el de adolescencia, pero fue la relación más larga que duró 10 años, justo hasta que Jennifer empieza a dar sus primeros pasos en la interpretación como bailarina. Su segundo amor fue en realidad un tropiezo que le costó disgustos legales, porque en el 97 se casa con o Hany Noah o Janinoa, pero su matrimonio duró menos de un año y las broncas judiciales y mediáticas de la ruptura le trajeron cola a la cantante, que al final pudo impedir que su ex publicase unos vídeos comprometedores de corte íntimo, según el tal Noah. Pero el amor llama a su puerta de nuevo, esta vez en forma del rapero cantante Puff Daddy. A simple vista parecía un gran partido para la estrella, no solo por lo abultado de su cuenta bancaria, sino por el trato de princesa que daba a su novia. Pero de repente en febrero del 2001 llega un comunicado de prensa en el que informaban sobre su ruptura. Recordemos que la pareja protagonizó un bochornoso episodio que pudo ser el desenlace final de la relación y que fue cuando se desencadenó un tiroteo en una discoteca que acabó con la diva una noche entre rejas. El desagradable incidente no tuvo consecuencias para J-Lo porque ella no tuvo nada que ver en el asunto, pero sí su pareja. Hay quien dice que la ruptura fue por terceras personas, pero el caso es que, punto y final, y siguiente. De inmediato, como si se tratase de un aleteo de mariposa que a la cantante le hiciese olvidar el trago anterior con Daddy, aparece en su vida un nuevo amor, Chris Jude o Chris Jack, y se casó con él en octubre de 2001. Pero de nuevo este matrimonio, el segundo de la megastar latina, se agotó ocho meses después de tanto usarlo, que diría Rocio Jurado, la cantante española. Aquí es cuando llega su amor más mediático y, en cierto modo, decepcionante para J-Lo. Porque su romance de alto voltaje y bajo compromiso a juzgar por el desenlace final que tuvo, le obligó a cancelar la boda cinco días antes del evento. Hablamos del caso Bennifer, como se dio en llamar en los medios, al noviazgo entre el guapo actor Ben Affleck, que lo era en aquel momento, y la puertorriqueña de oro. Este idilio, que no nos latía para muchos de los que hemos seguido a esta mujer de pasión en todas sus facetas, acabó como casi todos sus amores, rápido y fulminante, para que no haya hemorragias. Rapidito es algo parecido a cómo actúa la diva. El amor llega, arrebata y se va. Y tras el actor que le fue infiel a la cantante y que ahora anda de capa caída intentando remedar sus asuntos de dependencia, nuestra latina favorita comparte escenario con su compadre, el cantante melódico puertorriqueño como ella, Mark Anthony, y surge la chispa. El amor, o el embrujo, o la pasión, la admiración, o todo junto en un cóctel explosivo amoroso que, con la relación en secreto, dado que Anthony estaba casado en esos momentos, el romántico cantante decidió divorciarse de su esposa para casarse con su compañera de profesión y amante, Jennifer López. La pareja concibió a los gemelos y tras airear su felicidad durante diez años, como la diva ha hecho siempre, lo que parecía imposible se hizo realidad una vez más. Este amor, un tanto tormentoso y decadente, todo hay que decirlo, se rompió tras diez años juntos y dos hijos. Las lágrimas de Jailo no le impidieron remontar su ego y su corazón cuando, a los cuatro meses de acabar con Mark, pudimos verla con el bailarín Casper Smart, dieciocho años menor que el artista, de nuevo dispuesta a vivir la vida con intensidad en todas las facetas. Y para seguir la estela, no de fracaso, sino de metas en lo amoroso, vamos a decirlo así, su plan de vida con Casper entró en picado para engrosar la lista de recuerdos. Pero si pensáramos que Jennifer reflexionaría sobre el camino a tomar o simplemente le daría unas vacaciones a su corazón. Nada más lejos, la estrella ha decidido que es mejor estar enamorada y que su mecanismo de éxito le funciona muchísimo mejor con pareja que sin ella. Así que ahora tenemos a nuestra Jailo enfrascada en su última pasión, el exjugador de béisbol cosechador de amores como ella, Alex Rodríguez. Hay quien dice que son tal para cual y se les ve muy sincronizados en todo. Pero en serio, ¿ustedes creen que esta pareja será la definitiva para la superestrella? Sinceramente, alguien como ella diría que esta pregunta está mal formulada, porque en realidad sería mejor preguntarse ¿cuánto tiempo le durará esta pareja a Jailo? La diva del Bronx, Jennifer López o Jailo, como también es mundialmente conocida, es una mujer extraordinaria que vive con intensidad la vida. Es famosa por sus triunfos y méritos profesionales al más alto nivel y además Jennifer no se rinde tras una ruptura sentimental. Su vida de pareja es tan activa que la polifacética artista estadounidense de origen puertorriqueño encadena una relación con otra y nunca está lejos del amor. Su carrera es y ha sido fulgurante y también su carrera en lo personal, repleta de experiencias entre las que se encuentra su mayor triunfo, tal y como confiesa la bella Jailo. Sus hijos, los gemelos Max y Emma, fruto de su matrimonio con el que fuera gran amigo Mark Anthony, otro gran cantante de similares características, mucho más romántico, pero superado por su esposa por la proyección mundial de la cantante y actriz. Con Jennifer López resulta apabullante tanta actividad artística, pero también sentimental, porque la sexy latina de 48 años, que también es compositora, productora, diseñadora de moda, coreógrafa y empresaria en general, tiene varios logros los cuales ha sido la única en alcanzar. Veamos, es la primera actriz latina en ganar un millón de dólares. Y esto sucedió por su papel en la película Selena, por la que también fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz, pero tan solo un año después de Selena ganaría dos millones con su mejor película Out of Side. Era el año 1998 y al año siguiente debutó como cantante, cosechando éxitos desde ese momento a nivel internacional. Esto le valió alcanzar otro récord, porque es la única persona hasta ahora en tener un guinés por llegar al puesto número uno en el cine y en su álbum musical On The Six en la misma semana, puesto que nadie le ha quitado hasta la fecha. Su lista de éxitos es larga y para echarse a temblar si es que una artista latina quiere competir con J.Lo. No tiene rival en el mundo latino, pero lo tienen difícil también otras artistas estadounidenses, porque Jennifer lo da todo y es pura dinamita. No demuestran sus giras y conciertos, donde esta mujer, superwoman, supera con mucho las expectativas de sus fans y seguidores cuando actúa. Es sexy, guapa, sabe dar al público lo que busca de ella y se mantiene en la cresta de la ola, algo que solo los verdaderos y grandes artistas saben lo que cuesta llegar. La fama cuesta, amigos, pero veamos la cara rosa. Y la puertorriqueña de oro, este idilio que no nos latía para muchos de los que hemos seguido a esta mujer de pasión en todas sus facetas, acabó como casi todos sus amores, rápido y fulminante, para que no haya hemorragias. Rapidito es algo parecido a como actúa la diva, el amor llega, arrebata y se va. Y tras el actor que le fue infiel a la cantante y que ahora anda de capa caída intentando remedar sus asuntos de dependencia, nuestra latina favorita comparte escenario con su compadre, el cantante melódico puertorriqueño como ella, Mark Anthony, y surge la chispa, el amor o el embrujo o la pasión, la admiración o todo junto en un cóctel explosivo amoroso que, con la relación en secreto, dado que Anthony estaba casado en esos momentos, el romántico cantante decidió divorciarse de su esposa para casarse con su compañera de profesión y amante Jennifer López. La pareja concibió a los gemelos y tras airear su felicidad durante diez años, como la diva ha hecho siempre, lo que parecía imposible se hizo realidad una vez más. Este amor, un tanto tormentoso y decadente, todo hay que decirlo, se rompió tras diez años juntos y dos hijos. Las lágrimas de Jailo no le impidieron remontar su ego y su corazón cuando a los cuatro meses de acabar con Mark pudimos verla con el bailarín Casper Smart, dieciocho años menor que la osa de su carrera como novia, esposa o amante, aunque digamos que las tres cosas son la misma. Porque Jennifer no le pone barreras al amor cuando llega ni le pone ataduras para que no se vaya. De manera que Jennifer elige mal o simplemente no permite continuar cuando las cosas se tuercen de alguna manera y prefiere dar el final como respuesta. Contamos ocho parejas, así que es para entrar en calor e incluso que nos entre un ataque de fiebre. Veamos, su primer amor fue el de adolescencia, pero fue la relación más larga que duró diez años, justo hasta que Jennifer empieza a dar sus primeros pasos en la interpretación como bailarina. Su segundo amor fue en realidad un tropiezo que le costó disgustos legales, porque en el 97 se casa con O'Hanny Noah o Gianni Noah, pero su matrimonio duró menos de un año y las broncas judiciales y mediáticas de la ruptura le trajeron cola a la cantante, que al final pudo impedir que su ex publicase unos vídeos comprometedores de corte íntimo, según el tal Noah. Pero el amor llama a su puerta de nuevo, esta vez en forma del rapero cantante Puff Daddy. A simple vista parecía un gran partido para la estrella, no solo por lo abultado de su cuenta bancaria, sino por el trato de princesa que daba a su novia. Pero de repente en febrero del 2001 llega un comunicado de prensa en el que informaban sobre su ruptura. Recordemos que la pareja protagonizó un bochornoso episodio que pudo ser el desenlace final de la relación y que fue cuando se desencadenó un tiroteo en una discoteca que acabó con la diva una noche entre rejas. El desagradable incidente no tuvo consecuencias para JLo, porque ella no tuvo nada que ver en el asunto, pero sí su pareja. Hay quien dice que la ruptura fue por terceras personas, pero el caso es que punto y final y siguiente. De inmediato, como si se tratase de un aleteo de mariposa que a la cantante le hiciese olvidar el trago anterior con Daddy, aparece en su vida un nuevo amor, Chris Jude o Chris Jack, y se casó con él en octubre de 2001. Pero de nuevo este matrimonio, el segundo de la megastar latina, se agotó ocho meses después de tanto usarlo, que diría Rocio Jurado, la cantante española. Aquí es cuando llega su amor más mediático y, en cierto modo, decepcionante para JLo. Porque su romance de alto voltaje y bajo compromiso a juzgar por el desenlace final que tuvo, le obligó a cancelar la boda cinco días antes del evento. Hablamos del caso Bennifer, como se dio en llamar en los medios, al noviazgo entre el guapo actor Ben Affleck, que lo dirá en aquel momento. Una vez he estado aquí, voy a para 정 proceso de demonio, ya están decidiendo actualmente